Hoy quiero hablarte acerca de los desiertos, pero quiero hablarte en sí de un desierto muy especial, el desierto de Berseba. Este desierto es el desierto que Agar tuvo que atravesar, que tuvo que experimentar. Pero antes de ese desierto, esta mujer Agar de la que te voy a hablar, ella primeramente ya había pasado uno de un desierto donde ella tuvo que huir por su propia voluntad. En el segundo ya no es por su propia voluntad, sino que tiene que salir porque así debe de ser, porque ya donde estaba no era, ya no podía seguir ni continuar más ahí. Así que ella tiene que atravesar otro desierto. Pero primeramente déjame decirte quién es Agar. Agar es una mujer egipcia, una mujer que servía en el palacio con el faraón y fue entregada a Sarai como un regalo. Sarai era la esposa de Abraham, el patriarca, y ellos dos, Abraham y Sarai, eran un matrimonio donde Dios les había dado una promesa que les iba a dar un hijo. Y esa promesa no llegaba y pasó mucho tiempo y no llegaba. Entonces, esta mujer y este hombre se desesperaron tanto que quisieron ayudarle a Dios y fue como, así es como entra Agar a todo esto. Ella es entregada como mujer al patriarca Abraham y de ahí se desencadena toda esta situación donde ella queda embarazada y ella mira con desprecio a Sarai, su ama. Y Sarai al ver todo esto también comienza a oprimirla, a despreciarla y también a poner mano dura contra ella y Agar no soporta más. Y lo que hace es huir, huir de delante de su ama porque no soporta más. Entonces, cuando ella se encuentra huyendo de esta situación, ella se encuentra en el desierto, en el primer desierto se encuentra ella y es ahí donde ella conoce y experimenta el amor y la misericordia de un Dios viviente. Un Dios que la conoce por su nombre, un Dios que mira su necesidad y su aflicción y también conoce a un Dios que la puede escuchar. En este versículo es donde ella sale por primera vez en el versículo 16, me parece que es el versículo 16, versículo 7. Y en el 8, ella se encuentra con el ángel de Jehová y le pregunta que de dónde ella viene y a dónde va. Y Agar le responde a esto y le dice, vengo, dice, huyo de delante de mi señora Sarai. Solamente es lo único que ella le dice, ¿verdad? Que ella viene huyendo, ella ya no aguanta más. Para esto, el ángel le responde en el versículo 9 y le dice que se regrese y que se someta a su ama nuevamente. Pero después de que él le dice y le da indicaciones de que se regrese nuevamente y se someta, someterse y que se, perdón, someterse o que se, que, ¿cómo dice aquí? Que se ponga sumisa. Es lo mismo, someterse o ponerse sumiso. Entonces, después de eso, el ángel también le da una promesa y le dice esto en el versículo 10, en el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En el 10 dice, y le dijo también, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Él ya sabía que ella estaba embarazada. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael quiere decir Dios escucha. Y entonces, con esto sabemos que Dios escuchó la aflicción de Agar y ella se regresa. Y lo que podemos aprender aquí de esta mujer es que cuando Agar se regresa, a pesar de sus dificultades y sus limitaciones que ella tenía, ella responde con fe y obediencia a la voz del ángel. Pero también déjame decirte que cuando ella se da cuenta, ella se da cuenta de que no habló solamente con cualquier, o sea, con un ángel o con cualquier simple ángel. No, ella habló directamente con Dios. ¿Por qué te digo esto? En el versículo, en el versículo 14 dice, en el 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí, este está, dice, entre Cades y Beret. Ok, ella dice que se dio cuenta que no había hablado con cualquier ángel, sino que había hablado con el Dios mismo. Ahora, si bien sabemos nosotros que los desiertos no son fáciles para nadie, cuando, en el segundo desierto, cuando ya Agar es expulsada con su hijo que ya nació y ya el muchacho ya está grande, tú te imaginas qué dolor para ella el que te saque nuevamente de tu zona de confort, donde tú ya estás de alguna manera familiarizada, ya pues conoces la situación de ahí y todo. Y que de la noche a la mañana le cambien nuevamente su transcurso de vida y le digan, te tienes que ir al desierto, vete. O sea, y la echan así, junto con su hijo. Y ya en el versículo, en el capítulo 21 del versículo 13, ahí nos habla de cuando ellos ya fueron despedidos, ya fueron echados de donde vivían. Dice que ellos se perdieron en el desierto de Berseba y estaban a punto de perecer de sed cuando se les apareció otra vez el ángel del Señor. En el versículo 13, dice que Abraham preparó pan y un odre de agua para ellos, para su transcurso en el que ellos iban a caminar, ¿verdad? Pero usted puede decir, bueno, pero Abraham que no le dolió en su corazón o porque fue tan malo eso. No, lo que pasa, sí le dolió en su corazón, pero Dios también ya le había hablado antes y le había dicho que no se preocupara. Miren, en el 12, en el 11, dice, este dicho, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa de tu hijo y de tu sierva. En todo lo que te digiere, Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham, yo creo que ya descansaba un poco más en la promesa que Dios le había dado que también iba a tener cuidado de su hijo Ismael. Pero dice que aquí cuando ellos estaban ya en el desierto, dice que estaban a punto de perecer de sed cuando se les apareció nuevamente el ángel del Señor. Y los dirigió a un pozo y le recordó a Agar su promesa anterior con respecto a Ismael. ¿Qué pasa aquí? Que en medio del desierto, en medio de nuestra tribulación o nuestra situación desesperante, se nos va a olvidar la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar y enfocarnos en el problema que estamos viviendo. Es más fácil poner la mirada en lo que nos está sucediendo que poner la mirada en aquello que Dios ya te dijo que iba a hacer contigo. Pero como nosotros vemos todo lo contrario, no nos apropiamos de la promesa que ella nos dio. Veamos aquí. Dice, y también el hijo de la sierva, dice, esta es la promesa que le dio, lo que leímos. Pero veamos otra de las cosas. Dice que Abraham preparó agua y preparó, preparó pan y preparó un odre de agua. Y si vemos la provisión humana, se termina, escasea. Pero podemos ver, por otro lado, que la provisión que viene de Dios, esa nunca va a escasear en nuestras vidas. Ahora, dice que Dios, en Génesis 21, versículo 19 y 20, dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. Y vio a beber a su hijo que ya estaba por morir. Ok. En medio del desierto, Dios le abre los ojos a Agar. En medio del desierto, Dios nos va a abrir los ojos a nosotros y nos va a dar entendimiento para que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Porque cuando nosotros estamos en problemas, prácticamente siempre pensamos con la cabeza fría. Pensamos en huir, pensamos en hacer lo que no es correcto. Pero dice aquí que en medio del desierto, Dios va a abrir tus ojos, así como los abrió los de Agar. Entonces, dice aquí, y Dios estaba con el joven y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Primero los escuchó Dios cuando ellos lloraron. En esta historia, el muchacho dice que se echó a llorar y ella lo miraba desde lejos. No quería sentir o no quería estar enfrente de él con ese sufrimiento y ese dolor de saber que en el desierto se les había terminado la provisión, que no había agua y que lo único que les quedaba era echarse a morir. Pero en medio de su desierto, cuando tú ya crees que no hay una salida, cuando tú piensas que se te terminó el sustento, que se te terminó, ya oré, ya hice, ya ayuné, ya puse, ya hice todo y nada me resultó. Dice que en ese mismo momento, cuando ellos pensaron que se había terminado esa provisión, dice que Dios los escuchó. Dice, escuchó cuando ellos lloraron, así que Dios escucha cuando tú estás afligido. Él conoce tu corazón. Segundo, abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y llenó el odre y le dio agua al muchacho. En un desierto, ¿qué es lo que Dios está formando en nosotros? ¿Está formando un carácter? Otra de las cosas es que Dios está formando una dependencia hacia él única, una dependencia donde digamos, o sea, no me interesa lo que dicen los demás que por allá no hay agua. Si Dios me dijo que por ahí me va a proveer, yo voy a depender y yo voy a creer fielmente en lo que Dios tiene para mi vida. Dice que también él nos da una visión. Dice, compare la provisión del hombre con la de Dios, lo que yo les decía hace un rato. El hombre da odre de provisión, pero Dios, Dios da un pozo de provisión. Dice, Ismael creció y se desarrolló en ese desierto. Dios le dice, Dios le da visión a esta mujer que era Agar. Era una nueva dimensión en el desierto. Dios va a dar visión para ver la dimensión del reino y poder materializarla. Lo que nosotros tenemos allá y traerlo a nuestra dimensión y disfrutar también de ello. Ahora, en el desierto nos enseñan que Dios puede hacer cosas grandes en esta etapa porque es cuando Dios está más cerca de nosotros. Allí ejercitamos nuestra fe, la activamos sobrenaturalmente y también es cambiada nuestra manera de ver el entorno. Y comenzamos a ver las promesas que como hijos de Dios tenemos nosotros. Y una de las cosas para terminar es que Dios te conoce por nombre. Dios es un Dios vivo, un Dios que nos escucha. Dice que en esta historia a Dios se le da a conocer como Roy. Y que quiere decir Dios que lo ve todo. Todo, qué precioso saber que Dios ve todo. Que a pesar de que estemos pasando a desiertos, tal vez alguien está en medio del desierto, alguien está por entrar al desierto, alguien tal vez está allá por salir del desierto. Pero saber que Dios ha tenido cuidado de todo, que Dios nos ha escuchado y nos ha dado de su provisión. Eso me encanta porque podemos nosotros meditar en la palabra de Dios y saber que al final de todo esto, cuando nosotros actuamos con esa obediencia y podemos a través de nuestras dificultades y sobrepasar todo eso y obedecer a Dios con fe. Yo creo que eso es lo que más a él le agrada de nosotros. Que así como Agar tuvo que experimentar y pasar sus desiertos, en esos desiertos fue donde Dios la formó. Y donde Dios le dio provisión y también le dio una nueva visión. Espero que este video haya sido de bendición para ti, que te haya gustado y que nuevamente nos volvamos a ver por este canal. Y si te gustó y si no te gustó, también. Dios te bendiga.